Hay en restos de 13 mineros en la mina pasta de conchos en Coahuila, informa la Secretaría de Gobernación. Se trata de un grupo de trabajadores de los 63 que quedaron atrapados en el desplome ocurrido en febrero de 2006. La Policía Argentina reprime a cientos de manifestantes contra la ley bases del presidente Javier Milei, misma que se discute en el Senado y que, entre otros puntos, incluye incentivos a las grandes inversiones por 30 años y una reforma laboral. Al menos cinco diputados que participaban de la multitudinaria protesta son hospitalizados. El equipo de natación artística gana demanda a la CONADE y el juez le ordena regresar las becas. La titular de la comisión, Ana Gabriela Guevara, tiene 10 días para que remita las constancias con las que acredite que dio cumplimiento al fallo. Prince Royce anuncia la cancelación de su gira por México. A través de un comunicado, el cantante dominicano informa que por razones de logística y circunstancias ajenas a él, no podrá ofrecer los conciertos que tenía pactado para realizar en nueve ciudades mexicanas.